Claudio, ¿no ha podido ser contra el Valor? Sí, la verdad que hemos regalado de 90 minutos, creo que hemos regalado sinceramente todo el primer tiempo y 15 minutos del segundo tiempo, es decir, que hemos regalado 60 minutos de 90 y cuando tú regalas 60 minutos y te meten dos goles a cajuadas a balón parado, pues es muy difícil ganar. Creo que cuando los últimos 30 minutos hemos hecho más que en todo el partido y sinceramente tú miras las oportunidades que hemos tenido, hemos tenido infinidad de oportunidades, pero el fútbol es así, hay que seguir trabajando y nada, esto es un paso más y vamos a ver cómo se notan los resultados.